¡Woohoo! ¡Vale con Francis! Vale, 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 estamos listos chavales, estamos listos Francis Estamos listos Francisco para hacer travesuras Y para hacer cositas super guays, eh Vamos, si podemos conseguir por aquí alguna muerte gratuita Aquí está Timba haciendo una... una de esto Aquí tenemos a Víctor, Lina se va para abajo, yo voy por aquí, no hay nadie Me da mucho miedo matar, me da mucho miedo matar por el simple... ¡Eh! Hay que arreglar, hay que arreglar Vamos a hacer como si estuviéramos arreglando Ahí estamos, arreglado, perfecto, está arregladito Está arregladito, vamos a ver dónde se va todo el mundo Muy bien, vamos por aquí, vamos por aquí ¡Eh! 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 ¡Vamos a ver! 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 Dejadme hablar Estamos arreglando las... o sea, entro a arreglar las luces Arriba habían dos personas, no sé quién era, no me acuerdo ¿Hola? 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 Una era Lina Una era Lina Escúchame, una era Lina Estaban arriba, bajan a arreglar, me voy de la sala Vuelvo a subir porque tengo una prueba Y me encuentro el cuerpo en el suelo Hombre, no va a estar en el techo Ahí mismo Está muy mal explicado, eh, muy lento O sea, aquí no estás inculpado Uno de ellos, uno de ellos, uno de ellos era Lina, la que estaba arriba Que ha bajado a arreglar Y arriba estaba el muerto Después me fui para el lado del reactor O sea, que realmente yo seguí mi curso No, 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 tú Pero si yo te vi ahí y yo me fui y cuando yo salía todos entraban a la alba Pero tú venías de arriba, tú venías de la parte de arriba donde están las pruebas Y ahí estaba el muerto Pero espera, pero espera, pero espera Yo estaba pasando pero no vi nada antes Yo estaba allí en las colinas y arriba en las cámaras, así que no... Vamos, que son Lina y Francis, ¿no? Vale, bueno, pues echamos ahora a Lina y después a Francis No voto, no voto Pero qué, pero... ¿Pero por qué queréis echar a Lina? Todavía no se piensa que soy yo Todavía no se piensa que soy yo Ahí estamos, ahí estamos Y... Ya está, hemos terminado Perfecto Miramos, hacemos como si estuviéramos mirando aquí Bajamos para abajo Y nos metemos por aquí, ¿sabes? Como si tuviéramos aquí una prueba Y entramos para allá Madre mía A mí me gusta mucho Porque... Porque tengo... Tengo ahí la cara como si estuviera haciendo aquí unas pruebecitas A ver, uy, si estoy haciendo una pruebecita Blablabla Es por aquí arriba, por aquí arriba El trolino me está vigilando todo el rato El maldito El trolino me está vigilando todo el rato Me está haciendo ahí toda la investigación el trolino, ¿eh? Me está haciendo toda la investigación el trolino Y me está dando una rabia, tío Me está dando una rabia Que me esté vigilando todo el rato el trolino Que no sé Vamos, no te lo crees ni tú Vale, tenemos el trolino Me está yendo por la cafetería de izquierda Vale, no tenemos nada por aquí Pues nada, venimos por aquí Y no vamos por arriba ¡Eh! Hola 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Al panita así El puestito es Idacemis Muy ligerito en la armería Ahí tirado ahí ¿Dónde está la armería? ¿Dónde está la armería? La armería lo de arriba a la derecha Lo sé porque estaba haciendo la misión de la armería Bueno, para ustedes que me votaron Yo estaba en la derecha 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 Yo estaba en las comunicaciones hasta abajo Tengo un dato ¿Puedo decir una cosa? ¿Qué? A ver, sospecho gravemente de Timba ¿Vale? Porque me lo acabo de encontrar hace unos 10 segundos Sabía qué decir Sí, pero me has visto, ¿no? No sé cómo llegó tan rápido Me he metido en el mapa antes de llegar a nada Me he metido en el mapa para ver mi misión de la armería Por eso sé que se llamaba armería Es que no recuerdo Fue donde la gasolina, creo Bueno, sí, te ha dado tiempo Te ha dado tiempo de llegar ahí Puede ser, puede ser A ver, tengo un dato muy importante A ver Yo estaba en la sala de operaciones con Lina ¿Vale? Sí Estaba Rius por ahí He bajado con Víctor hacia la sala de electricidad Sí Y de repente Yo no he pasado a la sala de electricidad Yo iba hacia la izquierda Y cuando iba hacia la izquierda He visto a Rius Su bajar de la izquierda Y digo, ¿eh? Digo, pero si hace 5 segundos Estaba allí en la sala de operaciones Pero si Pero si Tú me has estado siguiendo todo el rato Tú la has visto ir para la derecha Y la has visto a la izquierda, Lov A ver Ha podido matar a Zeny No, no, no Pero si Eso es imposible Las trampillas van de derecha a derecha Y Víctor estaba detrás de mí A todo el rato Igual que Trollino Me están siguiendo todo el rato ¿Y cómo sabes que van de derecha a derecha? Porque sé Porque sé ¿Cómo lo sabes? Porque he jugado ¿Por qué he jugado al juego más veces? ¿No es la primera vez? Eso de que van de derecha a derecha Es mentira también Por eso Las trampillas de la derecha conectan con los de la derecha No puedes ir de una a todas Y sigo diciendo que es para Rius Y otro para Rius Pues ya, venga, votadme Yo skip Yo no he visto a nadie Es que no me gusta matar a Rius Yo sé que Liva y Monaco están conmigo en electricidad Y Trollino y yo Estaban siguiendo Porque no me van de matar a gente sin pruebas Que luego perdemos También es verdad Pero me huele poquito Huele mal El Timba le ha votado a Rius El Timba Ojito con Timba Cuidado con Víctor y Mike Que han dicho que equipean Cuidado con Víctor y Mike Vale, vamos a ir a por Timba ¿Vale? Yo creo que vamos a ir a por Timba Hay que matar a Timba, ¿vale? Hacemos esta prueba Piripi, piripi ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Corre, 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 corre Corre, 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 corre ¡Joder, macho! Vale, tenemos por aquí Ahí está Mike Aquí tenemos a Lina ¿Eh? ¿Se ha teletransportado Lina o soy yo? Security, vamos a ver ahí las cámaras Un poquito ¡Eh! ¿Qué ha pasado? A ver ¡Ah, no, Víctor! A ver Ahí va, Víctor No, no Yo no he sido porque haya visto a Víctor A ver, tengo que decir una cosa Es muy sencillo Francis, fuera de la nave Te he visto meterte en la trampilla ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿Otra vez? ¡Que te vas! ¡Que te vas! ¡Fuera de la nave! ¿En serio? A ver, a ver A ver, a ver Me estoy culpando A ver, chicos Tengo otro dato A ver He visto a Lina en la sala de operaciones Hacer la misma tarea Y cuando se ha activado el oxígeno En vez de ir hacia el oxígeno Se ha ido para el otro lado Sí, porque pensé que estaba fallando la electricidad Yo también he hecho eso Pero porque era otra cosa Yo pensé que estaba fallando la electricidad Entonces salí para el lado de la electricidad Y cuando vi que todo corría Pero si ponen las flechitas A ver No, pero yo tenía una tarea Que estaba en el otro lado Entonces me estaba marcando tres flechas Los del oxígeno más los del otro lado Bueno, entonces Francis, ¿no ahora? Francis, fuera Francis, fuera Francis, Francis a la calle Francis, Francis, Francis a la calle Francis, Francis, no, ese es Mondongo ¿Lina o Rius? Adiós, ratón Adiós, ratón A ver Acabo de terminar todas mis tareas Así que como buena gente de la ley Me ofrezco a ser compañero de alguien Que consigue sospechoso para que la vigile Y que no pueda morir Si uno de los dos muere es el otro Sígame a mí Vale, yo voy contigo Mike Que yo también he terminado las tareas A ver No hombre, pero cada uno sigue a otro Pero eso es trampa Claro No, pues yo sería yo a Mondongo Porque sé que no es Yo creo que Mike Escucharme Mike lo que quiere Es quedarse al lado de alguien Para cargárselo Claro Pero sabríamos que es él Si esa persona muere soy yo Si muero yo es la otra persona A ver Eso no vale Es trampa Me suena raro Aún así Es Rius Es Rius Trolli Tú sospecho bastante de ti A ver Eso no vale Eso no vale Es que Trollino Trollino ¿Cómo que no vale? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes que ocultar? ¡Hola! ¡Uy! A ver Yo no soy Pero imagínate Que la partida Que te ha tocado asesino Escúchame Ya hemos dicho eso Trollino desde el principio Me está metiendo ahí Todo el cebolla a mí En verdad Vamos a ver Yo sospecho de los dos De Rius y Trollino Pero bueno Yo voy a seguir a Rius O sea Si mueren ¿Cómo va a ser Rius? Eres un tramposo Pero bueno Vale chicos Pues nos han hecho la 13-14 Me van a seguir a mí todo el rato Así que nada Lo más normal Ahora mismo Es que estemos aquí todos juntos Y nada Ya está Nos han hecho la trampa Y no se puede hacer más O sea Es imposible Ahora mismo Ganar la partida Porque si nos van a hacer esa trampa Es imposibilísimo Es imposible Imposible Que nos Que nos ganemos la partida Mira Mike se va a quedar aquí Mike se va a quedar aquí Se va a quedar todo el rato pegado a mí Pues nada Vamos a dar vueltas aquí Todos juntos Vamos a estar aquí todos juntos Miramos aquí las cámaras de seguridad Ay que bien Pim, 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 pim Pim, 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 pim Onda Mira que bonitas son las cámaras Onda Mira Son preciosas las cámaras Las cámaras son preciosas Preciosísimas las cámaras Vamos para arriba Escapamos un poquito Por aquí Hacemos así Ya Mike no nos ha visto Y ahora damos aquí una vueltecita Para aquí Para allá Y se habrán quedado todos juntos Seguro Se habrán quedado todos ahí Las cámaras Para que no los puedan matar En serio Se habrán quedado ahí todos Que bueno ¿No? ¿No? Con las manos en la masa ¿El qué? ¿Perdona? ¿Perdona? Eh, eh, eh Yo iba con Lina Lina ¿Ibas conmigo o no ibas conmigo? Mike, ¿puedo decir una cosa? Lina iba con... Se ha metido Mike y ha matado Mike se ha metido en las cámaras y la ha matado Yo iba con Lina Te he pillado Mike Me he salido corriendo para darle al botón Y me decía que no podía Porque ya la había gastado Si te he cazado, Rius ¿Qué dices? Lina, por favor Que abre Lina Lina, ¿iba contigo o no iba contigo? A ver, que hable el del altavoz ¿No, por favor? Yo entré en las cámaras ¿Puedo hablar? Sí, sí, sí Yo llevo el altavoz que he reportado Y, a ver Primero no sabía hablar No sabía Pero si ni siquiera Si se acabó de reportar A ver Ni sabía que Mondango lo había visto Pero mira Me resulta que tengo otro testigo Está intentando seguir a Rius toda partida En cuanto ha podido Se ha escapado Y cuando por fin le encuentro Me meto de donde salía Y estaba Timba muerto ¿Pero qué hablas? Si yo iba con Lina Y tengo testigos Pero qué Si Lina te defiende Si Lina te defiende Lina es la otra culpable Lina, en serio ¿Pero cómo va a ser otra culpable Si Francis era el otro? Lina, tú ibas conmigo Yo en verdad estuve cerca de Rius En las cámaras Después salí Di una vuelta y volví a entrar Y él estaba ahí Y después me fui Se acababa de enterrar Se acababa de tener diciendo Que Francis era el otro Porque yo no me acordaba Creía que quedaban dos impostores Lina, esto es muy sencillo Mira, ven la cabeza blanca de Rius Dale que sí A eyectar Pues nada, venga, eyectarme Eyectarlo Bueno, Rius Adiós, Rius Ya sabrías tú del principio Venga, ya está Venga, matadme Vais a morir todos Vais a morir todos Yo he sido el único Que le he votado del principio ¿Cuántos días lo a voters? que sea ón de los espíritus Lo que se pondrá en el futuro Y el otro el otro Escríbete un al canal Vá click Escríbete un al canal La 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 É hours de la vida Escríbete un al canal Reveal Y el otro Com thatís Gracias por ver el video.